La presidenta del CENID, Dilma Núñez, señala que los derechos humanos no son negociables y para que el gobierno de muestras de buena voluntad no deben repetirse en las jornadas de protestas convocadas para este sábado los hechos de violencia ocurridos en manifestaciones anteriores. Veamos. La convocatoria para realizar piquetes de protestas civiles deben realizarse sin violencia, asegura la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Dilma Núñez de Escorcia, quien además señala que esta es una nueva oportunidad para el gobierno de dar muestras de buena voluntad. Aparentemente, después de la firma de la agenda conjunta entre el gobierno y el Estado Cívica, me parece que hay otro escenario. Sinceramente, yo no consigo, no es que el gobierno repita la reflexión que cometió el sábado pasado, porque resulta que si repite ese comportamiento, yo se estaría poniendo una lápida más, ya más de la que ha puesto, a la posibilidad de que el diálogo surta algún efecto. Y entonces, esto obligaría prácticamente no solo a la alianza cívica, sino que también al mediador y a los mediadores grandes para replantearse una situación que sería la prueba evidente de que no está dispuesto a cumplir ni a aceptar. Por otro lado, destaca que la liberación de los presos políticos no debería ser tema de negociación, pues son temas de derechos humanos en los que el gobierno de Nicaragua fue descalificado. Definitivamente me parece completamente inaceptable en una situación muy excesiva de dar un plazo de 90 días para poner en libertad a los presos políticos. La última protesta fue realizada este pasado miércoles, en la que ciudadanos denunciaron acosos y amenazas, al igual que en las manifestaciones pasadas. Para Acción 10, Valesca Rivera.